¿Qué es la situación que la prostitución tiene en el Estado español, que es totalmente alegal? Es como si no existiese, está completamente normalizada. ¿La trata de personas con fines de explotación sexual es algo que no tiene que estar ocurriendo? Claro que no. La trata como la explotación sexual tienen un componente de género muy claro, ya que las que están en situación de trata y las que están también en situación de explotación sexual son 90-95% mujeres y niñas, cada vez más menores además. En Nazarro hay entre 700 y 800 mujeres en situación de trata y explotación sexual. Decimos que muchas de estas mujeres son de origen migrante y la mayor parte de ellas están en absoluta situación de vulnerabilidad y precariedad, porque han llegado aquí para buscarse un modo de vida. Muchas de ellas es cierto que saben que vienen a ejercer la prostitución, pero lo que no saben es las condiciones en las que tienen que ejercer esa prostitución, pues jornadas de 20 horas, hasta 20 clientes cada noche, sin preservativo, que pueden ser objeto de todo tipo de violencias, etc. Eso también nosotras lo llamamos trata. Primero es en hacer sensibilización, prevención, mucho trabajo en países de origen también y por supuesto todas las leyes que criminalizan a las mujeres, como puede ser la propia ley de extranjería, que muchas veces para migrar no te deja otro remedio más que venir en manos de tratantes o de traficantes. Y luego pues el tema de trabajar con los jóvenes y con las jóvenes, la sexualidad patriarcal, la educación afectivo-sexual, etc. Básicamente en los colegios, en los institutos y en las universidades ya no se da educación afectivo-sexual, no se da educación para la ciudadanía, que habla de igualdad entre mujeres y hombres, etc. Entonces, cada vez más yo creo que las relaciones entre las personas empiezan a ser unas relaciones de mercancía, de compra-venta, tiene mucho que ver también con el neoliberalismo, con el consumo rápido de todas las cosas, también consumo rápido de sexo, evidentemente, en eso estamos. Entonces, prevención, sensibilización y trabajo básicamente con las mujeres ofreciéndoles alternativas reales de trabajo y de ganarse la vida, claro. Y no criminalizar a nadie y acabar con el estigma también que pesa sobre las mujeres que están en situación de prostitución. En su gran mayoría, mujeres migrantes de países más pobres, que refuerzan su condición de colonizadas por puteros españoles que no están dispuestos a renunciar a los privilegios que nos ofrecen el patriarcado. Si hablemos de uno de cada tres hombres que consumen prostitución, estamos hablando que la mayoría de las personas que conocemos, de los hombres que conocemos, alguna vez han acudido o acuden regularmente a la prostitución. Lo que tienen que tener en cuenta muchos de los hombres que van a los clubes o que van a los pisos, que detrás de esas mujeres puede haber todo un negocio de trata de personas y que la última que acaba ganando dinero o ganando algo con este tema va a ser esta persona, ¿no?